Hoy no, el día de hoy no vamos a talar, ahora si vamos a talar, voy a estar que no tendrá chistes en un video Yo no tendría chiste a hacer un video Pueden ver Miren esto Estamos aquí, en un lugar más difícil de ver Y tenemos que llegar a esa montaña Por eso si encontramos una montaña Se ve como un pueblo Que sigue avanzando No, aquí no hay pueblos No llego a mi casa A ver, vamos Pero Rafael ha intentado nadar en la lava Pero no quise nadar Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué apareció aquí? Ahora esta vez vamos a seguir regalando muchos árboles Vamos a seguir regalando árboles Les aviso cuando ya se empieza a construir la casa A ver, se empieza a construir ahorita Miren si Miren si Miren si Vamos Vamos para aquí Y ahora Vamos hasta aquí Hasta donde esta el árbol Este gigantesco Este gigantesco Árbol lo empezamos a talar Vamos a seguir regalando árboles 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 vamos aquí y aquí y y y y y y ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos 19! ¡Ya casi 20! ¡Así que vamos! ¡Aquí no está! ¡Qué es! ¡Cocamos este! ¡Po japonés! ¡Ahora vamos! ¡A seguir jalando más árboles! ¡Vamos! 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 ¡Ahí quedó una otoralla! 28, 29 ¡Vamos! 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 No hay que poner bloques ni nada. Vamos, ahora sí. ¿Qué estás haciendo? Me está molestando, ¿eh? Se me va a matarme. Se me va a comillas. Matar. Se me va a hacer algo. Ahí se. Se lo che. También ese también. También ese porque me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 miren cómo empiezan los corazones empiezan y 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 estos tipos de aldeas tienen muchos monstruos yo ya lo han comprobado compruébenlo por eso este estoy haciendo todo esto porque si no los monstruos me van a atacar y si ya saben si no en si si terminó el directo y apenas y 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